Buenos días nuevamente, gracias por la invitación a poder participar de este evento tan importante. Yo me llamo Verónica, trabajo en el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia, la ciudad más cercana a la Antártida del Centro Continente. Y dentro del complejo, que es el Museo del Presidio, tenemos el Museo Antártico José María Sobrat, que nos cuenta justamente la historia de la Antártida. El Museo Antártico funciona, como les decía, dentro de este edificio, que es un antiguo presidio, una cárcel que se construyó en el año 1902, donde se da la galería de fotos. Acá pueden ver algunas fotos del edificio, como ven en invierno, los pabellones, sus pasillos. Tenemos una réplica del Faro de San Juan de Salvamento, también en el interior. Y el edificio alberga varios museos. Acá ustedes pueden ver los planos. Tenemos el Museo del Presidio, donde nos cuenta la historia de la cárcel. El Museo Marítimo, donde nos va contando a través de maquetas de naves, las diferentes expediciones que estuvieron en la zona de la Tierra del Fuego y de la Antártida. Y después tenemos un museo de arte marino, un museo... ahí está la foto... un museo de pueblos originarios, una galería de arte, en donde se hacen exposiciones de artistas locales y también de otras ciudades o de otros países. Y también, bueno, un salón de uso múltiples, que era la antigua panadería del Presidio. Y el Museo Antártico José María Sobrante funciona en uno de los caballeros. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde les voy a mostrar un pequeño video corto de publicidad de este museo. ¡Suscríbete al canal! El Museo Antártico José María Sobral fue inaugurado en el año 1996. Funciona en el primer piso del pabellón 4 del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Un edificio construido en el año 1902 para ser cárcel de reincidentes y declarado Monumento Histórico Nacional en 1996. Este edificio alberga varias colecciones, como el Museo del Presidio, el Museo Marítimo, el Museo de Arte Marino Ushuaia, la Sala de Pueblos Originarios, la Galería de Arte y también el Museo Antártico José María Sobral. El nombre es en homenaje al marino argentino José María Sobral, que fue la primera persona de Argentina que pasó no solo un invierno, sino dos en la Antártida, cuando acompañó en el año 1902 a la expedición del Dr. Otto Nordenshold a Cerro Nevado. La muestra se originó con las investigaciones en Cerro Nevado del Dr. Capdevila, de la Dirección Nacional del Antártico. Luego se complementó con la colección de maquetas de los primeros exploradores y posteriormente se amplió con diversas expediciones a bordo del velero Calas y del buque Ice Lady llevadas a cabo por el director de nuestro museo, el licenciado Carlos Pedro Baila. Como dijimos anteriormente, la muestra se encuentra ubicada en el primer piso del pabellón 4, en el ala norte, y en el martillo del mismo salón podemos encontrar primero la Sala de Fauna Antártica, en donde se exhibe una colección de pingüinos taxidermizados y otras aves que habitan la Antártida, como así también algunos esqueletos de delfines de la zona. A continuación podemos ver las salas de Cerro Nevado, en donde tenemos algunos objetos que se encontraron en la zona en donde estuvo la expedición del doctor Otto Nordenshall en 1902, algunos objetos, también tenemos una maqueta del refugio de Cerro Nevado, algunas fotos de la época. En la siguiente sala también podemos ver una maqueta de la corbeta Uruguay y del Antártic, el buque que los llevó y que luego naufragó cuando fue a buscarlos al año siguiente. Y también en la siguiente celda, o salita, se puede ver una reproducción de lo que se llama la choza de piedras que albergó durante varios meses en el invierno a los tripulantes del Antártico. En la sala de fósiles tenemos algunos fósiles traídos de la isla Marambio y de Cerro Nevado. Continuamos con la sala de aviación Antártica en donde encontramos una colección de maquetas, todas en la misma escala, es escala 1 barra 72, en donde exhibimos diferentes aviones que participaron en diversos hechos antárticos, como por ejemplo un F-27 que fue el primero que aterrizó en la base Marambio, un Hércules que fue el primer avión con ruedas también que aterrizó en la pista a partir de 1970, un C-47 que realizó el vuelo transpolar a cargo de Olesa en el año 1965, el DC-3 que a cargo de Hermes Quijada realizó el primer aterrizaje en el Polo Sur en el año 62 y otros modelos. También podemos observar cómo esta sala es disfrutada por los más chicos ya que las maquetas están ubicadas de manera que puedan observar tanto los niños como las personas en silla de rueda, por ejemplo. En la siguiente sala podemos observar una reproducción del equipo de radio que se utilizó en la estación Antártica Brown. Este equipo funciona en la actualidad sería solo necesario conectarle una antena para poder usarlo. Y también podemos ver una copia de un electrocardiograma que fue realizado con los equipos de radio a una de las personas que estaba en Antártida y que fue enviado al rompehielos San Martín para que el doctor del rompehielos pudiera ayudar en el diagnóstico de las dolencias que tenía este personal que estaba en la estación científica Brown en ese momento. Luego vemos la sala llamada Atmosfera Polar en donde hay una maqueta de la base Antártica Belgrano II y podemos ver información y videos sobre cómo se producen las auroras polares en esta zona del Polo Sur. La siguiente sala está dedicada al trabajo del Instituto Antártico Argentino y especialmente a todo lo que fue la realización de la Operación 90 es decir la primera expedición terrestre de Argentina al Polo Sur donde podemos ver la ropa que usaban en ese momento un detalle del recorrido de la expedición los trineos información sobre el perro polar argentino y otras informaciones sobre esta expedición. En las siguientes dos salas tenemos representadas con maquetas y con paneles informativos en castellano y en inglés las primeras expediciones que se realizaron a la Antártida. Todas las maquetas fueron realizadas por Carlos Cacela están en una escala 1-100 son todas en la misma escala y aquí podemos observar por ejemplo el Adventure y Resolution de Cook el Chain and Beauty of London de Wedel el Port Pois de Wilkes el Astrolabe de Durville el Tula y Lively de Biscoe el Vostok de Berlinghausen el Kainan Maru de la expedición japonesa de Nobu Shirase el Gauss de Von Drigalski Southern Cross de Vortgeleving el Hero de Palmer el Espíritu Santo que nos cuenta la historia de los loberos en el Río de la Plata el Erebus de Ross y el Endurance de Shackleton a continuación tenemos dos salas que recuerdan al gran explorador belga Adriane Gerlach en donde podemos encontrar libros sellos fotos mapas de sus recorridos y una bellísima maqueta del Bélgica continuamos con la sala de los balleneros en primer lugar tenemos una colección de objetos artesanías realizadas por las tribus balleneras del hemisferio norte objetos traídos de Tonga de Azores de Estados Unidos Sudáfrica Sydney también hay una maqueta del Hope y a continuación hay otra sala en donde encontramos información sobre la actividad ballenera en las islas Antárticas por ejemplo podemos ver una punta de arpón una maqueta de Enterprise Island un mapa 3D de la isla y algunos otros objetos en la siguiente en la siguiente sala tenemos información sobre las bases Antárticas Argentinas son 13 bases que tiene Argentina en la actualidad y también hay una maqueta del rompehielo San Martín y también del buque Bahía Paraíso que realizaron ambos buques tareas muy importantes en el continente Antártico y sobre todo abasteciendo las bases Antárticas Argentinas la siguiente sala está dedicada a contar la historia del turismo Antártico en ella podemos observar una maqueta de libertad uno de los primeros buques de turismo en hacer viajes Antárticos y hay información sobre diversos viajes de turismo que se realizaron sobre todo a partir de la década del 50 y la década del 60 también tenemos un mapa 3D del continente Antártico en donde están marcadas todas las bases de los diferentes países que tienen que están establecidos allí también tenemos marcado el polo sur geográfico el polo sur magnético y el polo sur relativo a continuación nos encontramos con la sala dedicada a la corbeta Uruguay este buque que prestó grandes servicios a la Argentina como por ejemplo el rescate de la expedición del doctor Nordenshall y de los náufragos del Antarctic en Antártida y aquí encontramos esta maqueta realizada por Rando Ferrer en medidas 1.75 y uno de los objetos preferidos del museo que es una parte del trinquete del buque que fue cambiado en el año 1903 para reforzar el barco en los trabajos de reforzar el barco que se hicieron para poder enviarlo a la Antártida y así concretar el rescate de estas expediciones aquí nos encontramos con otra sala dedicada a los grandes exploradores en donde tenemos maquetas realizadas también por Casella y por Gonic también en escala 1.100 en donde representamos por ejemplo la expedición de Bruce con el Scotia de Amundsen con el Fram de Scott con el Discovery y las expediciones de Charcot con el Purquapá en la última sala que encontramos en este sector está dedicada a lo que hoy es la base de horcadas tenemos información fotos objetos de ese lugar y también alguna información y una maqueta del francés el buque de Charcot que utilizó para ir a la Antártida en 1903 además de la muestra que podemos ver en el edificio el Museo Antártico José María Sobral también tiene una exhibición en la costa de la ciudad de Ushuaia en las orillas del Canal Beagle en lo que llamamos el Paseo de los Pioneros Antárticos Allí podemos ver una colección de bustos que homenajean a diversos personajes como Adrián de Guerlach es el primero que se instaló allí y luego lo que nosotros llamamos los Pioneros Antárticos Argentinos como Hugo Acuña Gustavo Giró Julián Irizar Mario Olesa Hernán Pujato y José María Sobral En la actualidad nos encontramos trabajando en la ampliación de este museo va a ocupar todo el sector del pabellón 5 del edificio del antiguo presidio y allí vamos a tener una colección relacionada también a las ciencias naturales habrá todo un sector relacionado con las ciencias naturales por ejemplo temas de geología de paleontología se mostrará por ejemplo cómo trabaja en un campamento un científico y también seguiremos con la muestra de historia por ejemplo con una recreación tamaño real de la cabaña de Cerro Nevado y continuando con la obra de difundir la historia de la Antártida para todos los visitantes que vienen a Ushuaia en relación a esto acá podemos ver algunos números en el año 2023 más de 490.000 personas visitaron nuestra ciudad de ellas aproximadamente 173.000 vinieron en crucero son navegantes y de esos 173.000 111.000 casi 500 son pasajeros turistas que realizaron cruceros a la Antártida el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia donde se encuentra ubicado el Museo Antártico Sobral fue visitado por alrededor de 180.000 personas en el año 2023 el Museo Marítimo y del Presidio además cuenta con un programa educativo el cual es de acceso totalmente gratuito para escolares de las escuelas tanto públicas como privadas de todos los niveles de la provincia de Tierra del Fuego en el cual realizamos visitas didácticas todas adecuadas a la edad de los niños tenemos material online que se puede consultar se puede compartir hacemos publicaciones en las redes en donde por ejemplo comentamos efemerides antárticas efemerides históricas biografías de los pioneros también realizamos concursos en donde los chicos pueden ganarse lindos premios como bicicletas demostrando sus conocimientos de historia y realizamos colaboraciones con diferentes instituciones como por ejemplo la Universidad de Tierra del Fuego o alguna escuela que quiere participar de algún proyecto especial y los acompañamos en su aprendizaje sobre historia antártica de a de ¡Gracias!